La salida de Julio César Valentín del PLD ha dejado secuela, pero quiero de entrada decir qué fue exactamente lo que pasó. Que en el PLD se sabe, pero no han tenido la dignidad de informárselo a la población. Y usted dirá, bueno, pero es que a ellos le compete eso, son asuntos privados del partido. No, porque el PLD es una organización que estuvo 20 años en el poder y que aspira a volver y que al menos en teoría, en teoría, pueden volver. Entonces, en honor a la transparencia, ellos deberían decir qué fue lo que pasó exactamente con Valentín. Oigan bien, en honor a la transparencia, pero tranquilos, yo se los voy a informar justo ahora. En el momento mismo que Abel Martínez se convierte en el virtual candidato del PLD de cara al 2024 y no teniendo la certeza Julio César Valentín de si los planes internos para impedir que esa candidatura siga con una eventual primaria o convención en el año 2023 avalada por la Junta y sabiendo el eterno conflicto que él tiene con su congénere de Santiago, Abel Martínez, y a sabiendas de que la intención de Abel es, sin lugar a dudas, tras dejar la alcaldía de Santiago, de colocar a una persona de su entera confianza y no darle paso a él, entonces, y aquí es donde viene lo que no se había dicho, pero que yo les confirmo, Julio César Valentín comenzó a hablar, a hacer negociaciones políticas, no de dinero, sino políticas con Minuta Bares, para irse al partido de ella. Pero aquí voy a revelar otra cosa. Minuta Bares, y no sé en qué va a quedar eso, repito, no sé en qué va a quedar eso, está en conversaciones con el PRM para ir ya sea en Alianza o algunos candidatos de su partido, etcétera, pero está en negociaciones. Originalmente se suponía, digo conversaciones, discúlpenme, dije conversaciones, es decir, aquí negociaciones de cara a mí no es otra cosa que retiro, no es mi interés sugerir semejante cosa. Ella estuvo en conversaciones con el PRM, pero eso tampoco se sabe de qué va. Ahora, las conversaciones iniciales de Julio César Valentín fueron con ella, para irse al partido de ella, pero luego se barajó o quedó otra cosa. Ante la incertidumbre de aquello, a Julio César Valentín se le habría planteado conversar directamente con el poder, entiéndase, conversar directamente con el PRM. Eso es cierto. Y lo comprueba que una figura del peso de Temístocles Montaz, que no sale a despachar temas, digamos, nimios, temas insulsos, es el que sale al frente del rumor. Y digo rumor, entre comillas, porque eso es cierto. Hay conversaciones de Julio César Valentín con el PRM para ser el candidato alcalde de Santiago por ese partido. Lo que inicialmente se iba a hacer a través de Minú y su partido, con el apoyo del gobierno, gracias a las conversaciones de ella con el poder, todo pinta a que será finalmente, de manera directa, Julio César Valentín hablando con el presidente. Tú vas a ser, mijito, el candidato alcalde de Santiago. Entonces, Temístocles Montaz sale hablando de que sería algo así como un paso al vacío, criticando esto, reitero, dando por válido, y verás el, entre comillas, rumor, yo diría que rumor es lo inverso. Ver aquello como que posiblemente, quizás, no, 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 no. Es que ya se está dando. Entonces, él habla de que Julio César Valentín es un hombre de izquierda y de que el PRM es un partido de derecha. Hoy en día, eso no importa. Porque, al final, a Julio César Valentín lo que le interesa como individuo es saber que será algo que durante mucho tiempo su conflicto político con Abel Martínez le negó. Candidato alcalde de Santiago. Porque no solo se trata de la alcaldía. Ya en el pasado, ese eterno conflicto con Abel Martínez privó a Julio César Valentín de lograr otras cosas políticamente en el PLD y en el país. Así de grave es ese conflicto. A mí no me interesa comenzar a especular ahora de si es un asunto personal. Pero, al final, eso no trasciende. Porque aquí está a la vista de todos el tema político. Julio César Valentín y Abel Martínez han coincidido. Y esa batalla hasta ahora la ha ganado Abel Martínez. Pero ahora, Julio César Valentín queriendo dar un paso adelante para que no lo vuelvan a sacar de circulación, él por lo menos se garantiza que será el candidato. Ya no es un asunto de si puedo ser candidato o no, no, no. Con este movimiento político que él da, se garantiza por lo menos que ya es el candidato. Y si es con el PRM, tendrá el apoyo del gobierno. Y cuando digo apoyo, ya pueden imaginar ustedes de manera certera a qué me estoy refiriendo. Dicho esto, que es básicamente lo que está ocurriendo con Julio César Valentín, una breve reflexión. Mario Herrera dice que a Abel Martínez le conviene que Julio César Valentín se haya ido justo ahora. No antes ni después, sino justo ahora. Y lo dijo en Mientras Tanto Radio. Yo discrepo de manera radical de esa postura. No suelo ser el comentarista o analista que adopta posturas contrarias por deporte, sino que, oigan, ¿qué es lo que ocurre? Abel Martínez está recién comenzando este proyecto. Y él mismo está hablando de que se unan, de que se integren, porque el mismo Abel Martínez sabe qué tan importante es dar la imagen de que el proyecto comenzó integrado. Y no que inmediatamente comienza, se dé el asunto de la estampida, de la gente que se va. De hecho, la razón por la cual Julio César Valentín se va ahora y no justo antes del proceso, cuando todo el mundo sabía que iba a ganar Abel Martínez, razón por la cual Danilo Medina hizo la pantomima de soltar en banda a Margarita, él no se fue en ese momento porque, en efecto, el golpe iba a ser más duro si él se iba días después de Abel Martínez comenzar con su campaña. Es por eso que Julio Martínez Pozo reacciona y reacciona indignado, claro, indignado de cara a la lógica de los intereses políticos. Julio César Valentín se fue ahora con premeditación y alevosía y su cálculo fue exacto, su cálculo fue correcto, no es como dice Mario Herrera. Esa es la primera reflexión que tenemos que hacer. Lo segundo es que tener a Julio César Valentín en conversaciones con el gobierno es algo interesante de cara al poder porque sienta las bases de un precedente que le interesa a Palacio. ¿Y cuál es? Oh, el de figuras del PLD descontentas que puedan negociar o acordar cosas más bien con el PRM. Oigan bien, pero eso a su vez abre más la línea o la puerta o el orificio, el agujero y no necesariamente negro para que en el 2023 se den otras negociaciones que afecten directamente a Abel Martínez. He dicho que el PRM está en una estrategia arriesgada. Inflar a Abel Martínez a un punto tal que eclipse totalmente a Leonel pero que a su vez no sea competencia o amenaza para la pretensión del presidente Luis Abinader. Y me luce, y aquí sí que estoy conjeturando, colocando ya mucho de lo mío, me luce que ellos pretenden lograr eso a través de esas negociaciones que puedan hacer teniendo como punto de partida el entendimiento con Julio César Valentín. Así es como lo veo. ¿Usted lo duda? Bueno, yo le recuerdo a usted que hace unos días dije acá que Alofoque y Santiago Matías venían con un partido político. Lo dije al menos una semana antes. Ya eso se confirmó. Pero luego dije que el asunto era con el Partido Verde, el de Antolino, me disculpa al caballero que no preciso el nombre ahora. Y finalmente él salió. Hablé de una negociación de dos millones de dólares. El presidente de ese partido salió a desmentir eso. Bueno, pues caramba, no hay problema. Se equivocó mi fuente ahí. Pero de cuatro cosas que dije, pegué tres. Y caramba, si no son dos millones, pues yo no soy quien para refutar eso. Ahora, yo cumplí con informar a la ciudadanía y eso se dio. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto que hay un 70% de información en lo que he dicho de Julio César Valentín, el PRM y el PLD, hay un 30% que es de reflexión, comentarios, que vamos a ver si se dan. Reconozco que es muy arriesgado lo que estoy planteando. Pero les recuerdo que yo no soy el comentarista que por temor a errar va a dejar de emitirle a ustedes mis reflexiones. Así de simple. Julio César Valentín es una chispa. La chispa con la que se puede encender un fuego en el bosque de las elecciones del 2024. Julio César Valentín es la punta del iceberg. Y aquí me voy un poco más incluso a lo Borges. Voy a traer a Borges con el caso Julio César Valentín. Puede ser que precisamente queriendo encarnar eso, el mismo Julio César Valentín se haya, digamos, estimulado a dar este paso. Entiéndase, no solo es que yo voy que yo voy a lo de la alcaldía y que voy a ser por fin candidato y que ya Abel Martínez no será un estorbo para mí porque ya con esta decisión me quito ese estorbo del camino sino que yo voy a ser el profecía. Yo voy a encarnar ese mito para que otros me emulen. A ese nivel ha trascendido el tema de Julio César Valentín. Como se deja ver, caramba, no es poca cosa. Si estás en Estados Unidos y tienes pensado venir para el país estas navidades, llámate o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos tienen las mejores recomendaciones de dónde tú tienes que estar, dónde pasar un fin de semana con tu familia, una playa, un hotel, una villa, en fin, o confeccionar cualquier actividad personal para ti y para los tuyos. Llama o escribe a ViajaTools ahora mismo al número que ves en pantalla y si vas a ser ferido por Impolíticamente Correcto tendrán una buena noticia para ti. Lote Don está buscando al gran ganador de 25 millones y así como lo escuchan señores, una persona se ganó 25 millones en Lote Don y esto fue el martes 25 de octubre a las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50 y esto fue en Puerto Plata. Atención gente de Puerto Plata la agencia 01 3104 ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números 46, 49, 74 y 50 en Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lote Don Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento amén de su habitual de su habitual 20 en los demás Farmacia Medicar GBC eres dominicano puedes contar con ella. José La Luz en su cuenta de Twitter comenta un video de unos adolescentes que en el metro estaban tocando instrumentos de viento trompetas trompones trompones etc y decía que esos niños estaban perdiendo su tiempo que deberían estar tocando lo que le corresponde a su época en este caso música electrónica esta es una idea peligrosa es una idea propia de una persona que no tiene una noción de la historia y que evidentemente ha comprado la falacia del progreso humano como un asunto estrictamente lineal el progreso humano no es lineal se ha dado en episodios de la historia pero para usted tener conciencia de eso necesita leer no puedo decirlo de otra forma porque por ejemplo y aquí vamos ya a los casos puntuales en la antigua Roma muchos desconocen que el sistema de alcantarillado moderno ya existía en la antigua Roma Roma contaba con eso pero tras la caída del imperio romano en el año 453 el imperio de occidente eso se perdió ese conocimiento se perdió y cuando se volvió a recuperar adivinen ustedes en el siglo 19 con el apogeo de la primera revolución industrial quien no conoce ese hecho como tal propio del imperio romano pudiera pensar entonces que el drenaje es un asunto propio de la modernidad eso es totalmente falso pero esa misma Roma también contaba en las casas de los terratenientes los patricios casas lo que sería una mansión o una villa que tenían el equivalente al moderno sistema de calefacción entiéndase agua fría agua caliente para quien pudiese darse ese lujo también se contaba con eso en la antigua Roma pero voy voy a algo atención producción que este dato sí que es bueno voy a algo todavía más la novedosa idea de la renta básica universal entiéndase que el gobierno le pagará a todo el mundo a everybody una cantidad de dinero x para que pueda vivir dignamente mes tras mes es la renta universal básica esa idea tiene ya unos cuantos años en el ambiente y se vende como algo novedoso señores esa idea se aplicó en la antigua Grecia la idea de una renta universal básica de que el gobierno te pague a ti eso lo aplicó o se aplicó en la antigua Grecia como una medida para poder digamos equilibrar hasta cierto punto la discrepancia económica que existía entre la aristocracia por ejemplo la gente común y corriente y los metecos que eran los inmigrantes artesanales oigan bien y así sucesivamente no este es bueno también el modelo económico fiduciario que le dio la ventaja a occidente por encima de china adivinen que ese modelo económico que se basaba básicamente en la confianza que brinda un gobierno o que garantiza un gobierno sobre la moneda que emite ya lo había implementado china en el año 1260 oigan bien 1260 y a la dinastía Ming se le ocurrió la brillante idea de derribar eso por el tema de la inflación pero era una idea novedosa cuando se implementó eso eso fue un progreso económico pero sepultado después cuando Grecia implementó la renta básica universal eso fue un adelanto socioeconómico pero quedó sepultado cuando Roma hizo lo que ya dije el alcantarillado y el sistema de calefacción bueno eso fue un avance pero quedó sepultado ¿por qué? porque el progreso señores en el ámbito social no es lineal lo que ocurre es que en lo social y en lo político hemos adoptado el modelo de la evolución mal interpretado de Charles Darwin porque tampoco Darwin veía la evolución como algo lineal como una flecha progresiva hacia adelante no simplemente veía azar en el sentido de que los organismos que lograban adaptarse al medio ambiente pero ese que se adapta no tiene que ser el más fuerte como quiso interpretar Spencer y que acertadamente Nietzsche dice Nietzsche es uno de los pocos que logra entender eso en Darwin porque Nietzsche dice acertadamente el modelo de Darwin plantea que el débil puede sobrevivir porque el más débil lo único que tiene que hacer es saber adaptarse y es ahí donde radica el modelo de Darwin pero eso fue interpretado como que lo biológico tendía a evolucionar hacia adelante todo el tiempo porque en efecto eso garantiza que sobreviva el más fuerte como planteó Herbert Spencer y eso se llevó a lo sociopolítico y ahí se instauró entonces la noción errónea de que el progreso humano es lineal no lo es y acabo de poner ejemplos y esto viene a la falacia de José La Luz o sea instrumentos de su época la música electrónica como que tocar de manera análoga en esa conjunción que se hace del cuerpo humano con un instrumento es algo ya desfasado no, no es así José no lo es producción va a decir algo adelante no, lo que quería decir básicamente y eso lo planteé en un programa hoy al momento de esta grabación es que el desconocimiento de José La Luz es es la verdad sorprendente para mí porque me parece un tipo inteligente hay muchas cosas con las que lo es lo es lo es los principales músicos y y que lo que han aportado más a la música electrónica son músicos no son DJs han estudiado música son grandes arreglistas y compositores Apex Twin Kraftwerk Depeche Mode por ejemplo Ah Depeche Mode New Order la mayoría de las bandas Beastie Boys Beastie Boys no ellos han coqueteado por eso más hip hop bueno pero pero a ver la mayoría de los músicos que han incursionado en la electrónica son eso son músicos y José La Luz ahí se está desdiciendo totalmente y está mostrando una ignorancia que me sorprende bueno 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 pero a él no puede saberlo todo señores lo que quiero dejar claro es el mito la falacia de que el progreso es un asunto lineal no es así pero incluso las ideas pero vamos vamos a dejarlo ahí yo espero que esta breve disertación los haya ilustrado de alguna manera déjenos sus comentarios en la cajita para esos fines inmediatamente debajo de este video recuerden que estamos en Patreon pueden hacer sus aportes ahí ahora mismo suben encima de la etiqueta pueden seguir nuestros contenidos en controlando elegido.com con Eddie Olivo a la cabeza también pueden suscribirse en fin ya ustedes saben nos vemos en el próximo capítulo de Impolíticamente Correcto un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.